En el 2020 aprendimos a conectarnos más que nunca, convertimos la televisión en cine, la computadora en escuela o trabajo, perdimos el miedo a comprar online y también nos animamos a vender en las redes sociales. En este 2021 estamos listos para conectarnos aún más. Es por eso que la empresa líder en telecomunicaciones pone a disposición de las y los nicaragüenses la mejor red del país para que puedan comunicarse con sus seres queridos, además de trabajar y estudiar adicional, ofrece las mejores promociones en los servicios de telefonía móvil y fija y plataformas de entretenimiento. A propósito de la educación en línea, Claro Hogar tiene una oferta especial en este regreso a clases, en la que el usuario tendrá acceso a una laptop MacBook Air que puede pagar en 18 cuotas desde 85.40 dólares más IVA, esto con el objetivo de reforzar el aprendizaje online. Dicha promoción está disponible en cualquier centro de atención al cliente, Claro. También pueden disfrutar este servicio de Claro Hogar con 40 megas por 41.73 dólares masiva. El paquete incluye 70 canales HD y 200 minutos en línea fija. Tal capacidad de conectividad y navegación permite que el usuario esté más cerca de sus gustos y metas a través de las bondades del Internet. Este 2021 es el año de más cercanía y conexión entre los nicaragüenses. Por tal razón, en Claro Nicaragua impulsamos promociones exclusivas en todos nuestros servicios, prepago, pospago y Claro Hogar, a fin de mantener a las familias unidas con sus seres queridos, conectadas al estudio, conectadas al trabajo y al entretenimiento a través de la red más robusta del país. Claro que sí. También al renovar o contratar planes pospagos recibirán beneficios de conectividad hasta de 100 GB de Internet y redes sociales ilimitada, como Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Pinterest, WhatsApp y Messenger. Los últimos años nos enseñaron que las telecomunicaciones juegan un papel indispensable en nuestra vida cotidiana. A través de Internet nos comunicamos, informamos, capacitamos y también trabajamos. Por ello, Claro impulsa la conectividad en Nicaragua. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.